Buen día a todos. De un total de 70 obras que nos dejó la administración pasada, ahorita para concluir todo el procedimiento que es, digamos, el tema administrativo, tenemos todavía 18 pendientes y 5 en proceso jurídico. Entonces, digo, hablo en la conclusión para concluir administrativamente. En el tema de obra física, digámoslo así, son 5 obras las que estamos terminando de la administración pasada. La meta es concluirlas en este mes para que ya quedemos en cierre de todo el programa de obra 2021.